Loqueras y loqueros, bienvenidos sean a este su podcast con sentido. Desde este momento, comienza la buena onda, la tirada de netas y los comentarios ñoños y sin sentido. Demos la bienvenida, Mónica Alfaro, Chiqui y Tamara Vargas. Ellos, ustedes y nosotros. Somos lo que hay. Hoy presentamos, si fuera deporte olímpico. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Bueno, si lo estáis viendo por video, el día de hoy es que es muy grande, muy grande. Porque el día de hoy, nuestro podcast, el episodio 209, 209, empieza... Es que hoy va a ser muy especial. Y es que hoy vamos a hablar durante todo el programa de la Casa de los Famosos. Me mato. A menos que sea la de, no sé, Marte o algo así. Algo que sea totalmente distinto. Nunca. Si hablamos de la Casa de los Famosos, siento que Tamara y yo solo vamos a decir, ajá. Órale. ¿Y yo? ¿Por? Y yo. Exacto. Y yo. No, 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 no. Y eventualmente desmayarme. No. ¿Qué? Pero esto es verdad. La verdad que lo quiero, se van a librar de eso porque ya están las redes planadas. Está por todos los lados. Entonces, nosotros aquí, que es un podcast de buen rollo, de energía positiva. Correctín. Donde no se juzga. Aquí, se puede ver. Ñoño. Ñoño. Entonces hemos dicho, no. Pero sí es especial porque el día de hoy, mis amigas, mis hermanas, vinieron hasta Coyoacán. Hasta mi casa, su casa. Yo les dije, mi casa, su casa. Y aquí se presentaron, Kari. Ándale. No hay quien la saque ahora de casa. Abraham los trae hasta aquí. Bueno, Abraham nos ha hecho el desayuno. Sí, es un amor. Gracias, Abraham. Como siempre, él y sus cosas de detalle. Es un rey, es un rey y hay que reconocerlo. Pero, ¿por qué? Porque nos hemos juntado uno. Uno, y lo más especial es porque Tamara está en la Ciudad de México. Y entonces, si esta aquí suena, esto es un poquito feo, pero hay que explotarla. Esa es la que me explotó. Claro que sí. ¿Cómo la explotamos? Con una cena. Ajá. Con una comida. Un desayunito. Un desayuno. Un podcast. ¿Sabes? O sea, la explotamos. Y otra es porque, ustedes, gracias a Dios y a la buena imagen de nuestra Mónica, ustedes no me ven bien. Pero, si yo me acerco a esa... Se acerca ahora. Se aleja del micrófono, pero se acerca... Pero... La hermana del Canelo después de su pelea en Las Vegas. Y es que sí. Al final, yo les dije que me voy a poner pelo, me voy a poner pelo. Y me lo puse. Luego lo cuento. Es el costo... No, no, luego no, ya casi ahorita, ¿eh? Sí, ahora mismo. Es el costo de la vanidad. Sí. Hay unos días de dificultad, de un cierto proceso, pero en nada vas a estar... Es que se puso pelo y bolsas ahora. Y bolsas. Ahora. Me puse bolsas, me puse todo. Yo, fíjate que pensaba todo positivo porque, me vais a preguntar, ¿pero la cinta esa que llevo aquí? Sí. Pues, la cinta es para que no se baje la inflamación. Bueno, pues, se bajó por los lados. No, chiqui, pero espérate. Eso quiere decir que si no trajeras la cinta... No, 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 no. Serías la hermana... ¿Cómo se llamaba el boxeador este Jorge Caguachi? No. Serías Jorge Caguachi. Serías Jorge Caguachi. ¿Sabes que todo el mundo me ha enviado? Ya sabes. O sea, la verdad es que tengo unos seguidores que son divinos. Todos tenemos, tenemos. Todos, bueno, positivos, mensajes. Todos buen rolleros. Y llega una y me dice, ay, la vanidad, a ver qué tal te va esta vez. Y yo, ay. Bueno, mira. Desagradable. Tú, quien quiera que seas, gracias por preocuparte por Chiqui, pero ya le fue bien. Ya, o sea, ya le fue bien. No, le dije, oye, pues muchas gracias. Muchas gracias por desearme buena suerte. Me quedas muy tranquilo. Una forma muy rara de desear buena suerte, ¿no? Pero bueno. ¿Qué necesidad? Si no, o sea, ¿qué necesidad? Porque me metiste miedo. Me metiste miedo a inseguridad. Casi no me lo hago. ¡Ah! ¡Qué falso! ¿Cómo no? Pero sí, ya les he contado que casi no me lo hago realmente. Si yo llego a saber, ustedes que me conocen, yo me puedo poner muchas inyecciones por el Botox y demás y derivados de la belleza. Sí, sí, sí. Todo lo que sea como un dolorcito porque voy a... Venga, sí. Pero. Pero. Hay límites. Hay límites. ¿Dónde no me gusta que a mí me inquen esa aguja así de grande? En la nalga. En la nalga. En la izquierda también. Ni en la izquierda ni en la derecha. En ninguna de las dos. De repente, de repente, cuando ya me pongo, ya estoy allí, todo en mi interés. Ah, venga, pasa. Me llevaron engañados y yo súper positivo grabando todo. La jovial. La jovial de 52 años. Y me dice, ¿te vamos a poner esta inyección de las nalgas? ¿Qué? Bueno. Hice un moonwalker. Y le dije a Bran, yo llego a saber que me iban a poner una inyección antes y digo, ay, no, pues al final no me pongo pelo. ¿Para qué? ¿Para qué? Las entradas tampoco quedan tan mal. Pero bueno, ya que estaba ahí, chica. No, ya estabas ahí. ¿No me hubieras dicho, a ver, que me van a poner pelo en la nalga? No, ¿verdad? No veo por qué. Pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Realmente, ¿para qué? ¿Para qué? Pero luego, si queréis, porque yo sé que hay muchos que me han preguntado muchísimo, ¿cuánto puede estar? ¿Cuánto no sé qué? Si duele, no sé qué. Muchas mujeres, ¿sabes qué? Por embarazos, por estrés, por, sí. Entonces, de repente, pues tienen sus entradas alopecias y también me han preguntado. Luego, ¿qué les parece si en mi recomendación, que me toca a mí? Ah, ¿ya va a ser hoy esta recomendación? Me encanta. Me encanta, me encanta. Que la pueda hacer cuando tenga el pelo por aquí. Yo digo que la hagas ahora y luego cuando tengas el pelo por ahí, ya, o sea, claro. Agotra, agotra, agotra. Claro, porque va a haber otra historia que contar en eso. Realizado japonés. Oye, ¿qué impacto eso de la tecnología? Que ya lo diremos en su momento cuando vayas a hablar de esto. Pero sí me quedo sorprendida porque cómo ha ido avanzando, tío. No manches. O sea, ¿y cómo lo ha ido ocupando tanta gente famosa o no? A ver, no sé si para ustedes está claro, pero Chayanne tiene pelito. Sí. De puesto. Sí, 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 pero... Se le ve muy bien. O sea, vamos, luego te voy a decir el listado de gente que se lo ha puesto con este doctor, con Enrique Orozco. Bueno, Chayanne no con ese doctor, pero... No, con el doctor. Ahora mismo, que cuando dijiste el pelo así, por eso es que me acordé. El pelo, cuando dejé el pelo hasta acá, porque pensé en Ricky Martin. Y luego pensé, Ricky Martin tiene... No, no se ha puesto. No, pero él tiene. Pero él tiene entrada. Él tiene. Ah, ¿él tiene un pelo puesto? No, 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 tiene un pelo bien. O sea, yo me acuerdo cuando estuvimos juntos que le jalé el este... ¡Ah, él sí tiene pelo! ¡Ah, él sí tiene pelo! Oye, pero espérate, déjame acordar algo. Hace unos días, hace unos días, estábamos juntos festejando los 11 años de Chiqui en México. Y en esa reunión había un sujeto que sí entendí bien, compredicado, que sí entendí bien, tenía también injerto de pelo en la coronilla, digamos, en la diadema, y tenía pelo largo. Él sí tenía pelo largo. O sea, en mi fiesta... Y no de atrás nada más, sino de aquí enfrente. En mi fiesta, bueno, en el asado. Más que fiesta, en el asado, divino en la comida. Para mí fue una fiesta. En la reunión, en el encuentro. Había dos personas que se habían puesto pelo con este doctor. Entonces, o sea, luego voy a contar todo. Pero ahora, por favor. ¡Qué nervias! Déjenme, que seguro que no las han visto todavía. ¿Te imaginas? Presentándonos. Es que oye, muy bonito que estemos los cuatro, ¿no? Te voy a subir el micrófono tantito. ¿Cuál es cuatro? Pobre Chiqui. Por eso le quité el micrófono mientras... No, hombre. Es que el... Ay, Chiqui. Ay, Chiqui. Amigos, perdón, una pequeña pausa para acomodarle el micrófono a Chiqui. ¿Qué? Ay, bueno. Entonces, ¿qué hago? Dile la bienvenida otra vez. No, no, ya, ya. Solo va a escuchar mejor aún. Bueno, que por eso estamos los tres. Es que qué bonito es esta imagen. Que no estemos como, de repente, cuando edita nuestra Dani, que es primero uno, luego el otro, los tres. Pero así es muy bonito. Parecemos envinadas. Y en la casa de Chiqui, mira. Mira, cómo es, con sus escaleras. Y arriba está Abraham. Son... Aquí en Coyoacán siempre hay fiesta. Sí, ¿me acuerdas? No. No, siempre es santo de alguien. O sea, sí. Yo viví, acuérdate, muy cerca de... Bueno, ¿cómo se llamaba la colonia donde vivía? San Pablo, Tepetlapa. Ajá. Y creo que ese es el santo que más santo tiene. Pues siempre era el día de San Pablo. ¿Por qué? ¿Será que hay muchos Pablos? ¿San Pablo? No sé. Pero Pablo y luego, otra vez. Sí, es que ahora es San Pablo. ¿Quién sabe qué? San Pablo. Bueno, ese Pablo le encanta la fiesta. Es que aquí hay muchos... Que lo adoren. Dentro de Coyoacán hay muchos pueblitos, por así decirlo. Entonces, todo el rato. Yo siempre digo, ay, Abraham, qué vivo está nuestro pueblo. Siempre digo eso. Bueno, muy bueno. Y sí, está bien, está bien. Está muy vivo. Bueno, ya, venga. Cállese, señor Chiqui. Tamara Vargas. Hola. Yo quiero decir algo que se vincula con lo que está diciendo Chiqui de su fiesta, carnezada, reunión, lo que sea. Tamara, Chiqui no nos había dicho esto. Porque como él no lo viene a presumir, te lo voy a presumir yo. ¿Qué? ¿Te acuerdas que un día Chiqui nos contó? Es más, me voy a voltear para acá. ¿Te acuerdas que un día Chiqui nos contó que se iba a ir a escribir con Maridani? Sí, 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 sí. Y que tienen una canción juntos. Sí. Sí. Pues nunca nos pasó la canción. Resulta que no solo ya la hicieron, la grabaron, la publicaron. La canción está por ahí. La canción está por ahí, pudiéndose escuchar en Spotify. Claro, no la podemos poner aquí porque YouTube. Ajá. Pero la canción está padrísima. ¿Cómo se llama? Se llama Llámela C. Ay, estaría genial. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que la vean en YouTube o que la escuchen en Spotify, yo me llevo un dinerito. Pues yo tengo una semana oyéndola una vez tras otra, tras otra, tras otra. Es la canción perfecta para el karaoke. ¿Y ya te la sabes? Sí. ¿Y ya te la sabes? ¿Y ya te la sabes? Sí, más bueno. Sí. Llámela C. Tenemos que saberlos a todos, por favor. Por favor, me encantaría, me encantaría que la escucharas. Pues sí. La recomiendo, no porque sea de chiqui, también aunque fuera de chiqui, no me gustara, lo recomendaría. Pero esto no es porque es de chiqui. Está buenísima, se la manda, mis amigas. Es canción de karaoke, yo creo, ya obligada. O Carreteril. También. Carreteril también. También, también. Ya me la sé. Así que ahí tiene una fotito de Maridani. Y su sonido láser, amarillo, rosa, además está padrísimo. Muy chiqui. Amarillo, rosa. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, vamos a hablar, esto ha sido una intro porque estamos aquí, pero ahora vamos a hablar de nuestra intro de verdad. Nuestro día a día. ¿Qué hemos hecho? ¿Dónde has estado, Tamara? Yo digo que empiece Tamara. Venga. Tengo un chorro de cosas que ni siquiera les he contado a ellos. Quiero decirles lo que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, no, a ver, tema. Porque no sé por qué, este, ay, a ver, voy a decir algo. Pero me entró como un estado de introspección que a lo mejor ustedes que me conocen pudieran pensar que no es tan difícil en mí. Sí, 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 que de repente. De hecho, ayer o antier alguien me escribió en Instagram de todo bien, no has subido nada. Yo de por sí no soy muy subidora de cosas. Evidentemente, pues las cosas que tengo que compartir en el radio y esto, pero como lo mío, lo mío, no tanto. No es así de que la taza de café que ya llevo la mitad y no la he posteado, no. Bueno, este, pero quiero decirles que me tomé una semana de vacaciones con mi familia. Es que abría el ojo y lo volvía yo a cerrar, o sea, descansé. Necesario. Qué bien. No manchen. Pero todos, ¿eh? O sea, todos así de, eh, ¿qué onda? Y volvíamos a dormir y ya salió el sol, sí, traje de baño y al camastro. O sea, así, así, así. Nos fuimos a Los Cabos. Fuimos a un hotel que ellas querían volver a ir. Eh, pero cuando fuimos, fue hace seis años. Entonces, entiendan que mis niñas estaban realmente chiquitas. Eran otras. Entonces, claro, ellas recordaban los toboganes y todos los recordaban así de, wow. Claro, ahorita tengo una adolescentilla y una prepuberta que como que no eran más grandes, típico, ¿no? No, mi vida. Pero como quiera, fue fenomenal. Y rescato muchas cosas de esto, este, como un, sabes, como es, yo creo que las vacaciones te sirven no solamente para ver cómo estás tú, que como que tienes este momento, esta pausa de que ya, dejaste todo lo demás y entonces te dedicas a ti a ver cómo estás, sino a ver cómo está tu entorno. Y entonces, no sé si a ustedes les pase, queridos loqueros, pero es como, ah, qué bien, ah, no, aquí tengo que poner cuidado. ¿Cómo me hubiera dado cuenta de esto? Sí, 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 sí. Es como, estás en el traca, 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 todo el día que hay ciertas cosas que no te das cuenta y otras cosas que agradeces, que vamos, que te has dado cuenta todo el tiempo y que estén encaminadas. Entonces, por ejemplo, la relación de mis hijas, ¿no saben qué guay es? Qué genial. Porque yo no tuve una relación así, a pesar de que tengo tantos hermanos y siempre se los digo que son mi, mi coro griego, mi felicidad entera, nunca tuve un hermano pegado a mí de edad, entonces. Y en la niñez o en la adolescencia, eso hace toda la diferencia. Es total. Eso, eso, y entonces yo verlas como, este, se ponen a jugar en la alberca, este, no, ya te dije que nada, o sea, yo nunca tuve eso, entonces yo las veo y babeo, ¿me explico? Claro. Y, este, y pues evidentemente mi relación con Ernesto, o sea, cuando fuimos, que eran niñas, chiquitas, no las podíamos dejar en ningún lado, solas, y ahora era, vamos a ir a ver, o sea, porque el hotel se presta, es como una hacienda, ¿no? Entonces. Sí. Es como, esto es otro, estoy en otro lado. O sea, habéis tenido vuestros momentos y ellas han tenido sus momentos. Sí, sí, sí. Y todavía les queda a ellas, les queda el momento, los novios, el contar secretos, el aconsejar, todavía les queda a esa. Sí, todavía eso. El momento adolescente. Totalmente. Que yo, insisto, como que no me tocó con mi hermana, ni siquiera compartiendo ropa, nada de eso, nada, 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 nada. Entonces, sí, fue unas vacaciones muy chidas, regresamos apenas, para cuando ustedes estén viendo, pues ya habrá pasado una semana, pero regresamos apenas y regresamos a Ciudad de México porque teníamos el asunto del concierto. ¡Conciertazo! ¡Julio! De Bruno Mars. Espero que te acordaras de mí en ese momento. Déjame te digo algo. Y varios me han dicho, ¿eh? La semana pasada que subí el episodio de Somos lo que hay, que se llama Julio, como que cuando lo estaba subiendo dije, ¿por qué se llamaba así? Ay, ya no me acuerdo. Lo subí. Y ya después, escuchando el episodio, está increíble eso. Resulta que llegamos a Ciudad de México, llegamos con mi hermana, no sé qué, nos fuimos al concierto apenas ayer, vengo yo, dormí poco realmente, pero habíamos también visto a Bruno Mars, a Julio iba a decir, a Bruno Mars justo en 2018, justo hace seis años, cuando fue cumpleaños de Gigi, el cumpleaños número ocho de Gigi, fue su primer concierto de ambas. ¡Ay, por Dios! Que yo les he contado que vivíamos en Austin y vimos el cártel, lo vio Giovanna, de hecho, y dijo, ¡mamá, viene Bruno Mars en mi cumpleaños! O sea, el 19 de octubre era, y también viene una señora, y era Britney Spears, ¿no? ¡Qué fuerte! A mi Britney, a mi Britney me la dejáis. Pues es que sí, señora. Porque esto, esto me lo he hecho por ella. Va por ti, Britney, va por ti. ¿Cuántos años tiene Britney? Como cuarenta. Veintisiete. ¿Qué? Dejarla en paz, vale. No, tendrá cuarenta, yo digo que tendrá unos cuarenta y tres. Ah, puede ser. A ver, Tamara, empieza a contar lo de Bruno Mars en lo que yo investigo nada más. Pues sí, por supuesto, también se acordaban de ese momento, Miri casi no, ¿eh? O sea, Miri sí, Flashas. Sí, pero Miranda. ¿Por qué que tenía, seis? Sí, no, no, tenía cuatro, reina. Cuarenta y dos años tiene Britney. Tenía cuatro años, Miranda. Entonces, claro, en aquel momento. Sí, estaba muy chiquitina. Este, todo el, todo el concierto, Ernesto se tiró aquí a Giovanna en los hombros. Claro, ya la fue al revés. Te lo juro, ¿eh? Le dije, Giovanna, estás a nada de que seas tú el que carga a Don Yu. Total, este, pues ayer se vivió muy distinto. Bruno es lo máximo, yo no sé si tenga yo que decirlo, pero es gran cantante, gran músico, gran bailarín, pero sobre, o sea, además de todo eso, es simpaticísimo. O sea, la manera en que echa broma, en que se echan sus chistes, bueno, este, ya para todo el mundo que sepa del concierto, será sabido que tocó la del sonidito. Y él, y él, este, tocó las cocas, y le decían más abajitos. Y la gente loca, ¿no? La gente loca, y este, y entonces intenta por todos los medios hablar español, y es súper chistoso. De hecho, vi un reel un día antes de él pasando por afuera del concierto, donde la gente apenas iba entrando. Ah, sí, que están saludando. Y él abría la ventana para que lo vieran, que eso, bueno, y decía, médico, te quiero mucho. Bueno, iba feliz y todo, porque no se imaginaban qué le iba a pasar por ahí, ¿no? Feliz, feliz. La verdad es que un gran concierto, dos horitas. Ay, qué bien, muy bien. Yo les voy a decir que estaba deseando ver las historias de Tamara para ver, porque digo, tiene que grabar el comienzo. Para mí los comienzos de los conciertos son... Y eso que subí, o sea, no subí desde el principio, grabé bastante esta vez, pero lo que subí todavía ya estaba como más adelantito. Ah, vale. Pero este, muy buen concierto, muy buen lastro. Te voy a decir algo, no requiere, como desde aquella vez que lo vi, no requiere de gran producción. Ajá. Es más, ellos... Él, sus músicos, sí, que son sus mismos coros y bailarines, es que no necesita más. Y la gente se entrega, o sea, está feliz él con ellos. Entonces, muy bien, la verdad, muy bien, excelente concierto. ¿Oyes uno más todavía? Sí, fueron tres, porque fue el 10, el 11 y el jueves. Ajá. Pero lo chistoso fue que se vendió antes, como se vendió primero el del 10, sold out, se vendió 11 sold out, y entonces yo no sé si después ya tenían que, o él tenía algo que hacer, ¿verdad? Que entonces lo contrataron para el 8. Entonces, fue 8, 10 y 11 de agosto. Ok, ahora, la chisma, vamos a la chisma. ¿Cómo está el Estadio GNP? Oye, qué bonito. Y sé que van a seguir en la remodelación. Ajá. Pero les digo algo, comodicísimo. A ver, yo tuve la fortuna de estar en los asientos, asientos nuevecitos de paquete, o sea, súper cómodos. Pero estabas general A. Estaba en platino. O sea, adelante, adelante, abajo. Adelante, adelante. Adelante, adelante, abajo. Y este, súper cómodo, la entrada muy organizada. Ahora, yo creo que en esta ciudad algo se tiene que hacer para el asunto de la vialidad. O sea, yo no sé si en otras ciudades del mundo sea este caos que se hace en Viaducto o Churubusco. Churubusco se llama, ¿no? Churubusco. Pero por eso, por eso, es que es muy fuerte esto. Por eso tanto el teatro como los conciertos, por eso empiezan un poco tarde. Sí. ¿Sabes? Porque saben que la gente está atorada en el tráfico. Es impresionante porque es que al mismo tiempo dejar salir 60 mil personas. O sea, no, no, no. Y bueno, no había metro. Claro. Es que nunca hay metro a esa hora ya cuando termina el concierto. La pregunta es, ¿por qué la ciudad cierra el metro? Supongo que porque no lo soporta. Pero es que si el metro estuviera abierto para la salida, todo sería mucho más fácil. Otra cosa sería. Si la mitad de las personas que van en coche fueran en metro, todo sería más fácil. Y luego para conseguir transporte del Uber y no sé qué, espérate. No, no, bueno. Es que el Uber, a ver, ¿a quién busco? O sea, es un río de gente. Pero lo que yo te digo es, bueno, ustedes obviamente lo saben. Pero yo como Uber, yo digo, ¿quién me pidió? Les voy a decir qué onda. Lo que hay que hacer, la técnica, anótele bien, salir por la puerta 15, irte por las calles de Avena y ahí pedir el Uber. Pero es que es peligrosín también. Sí, es que es una zona como. Yo también ya pasé por ahí. Pero no, no, hasta allá, no hasta allá. Son dos cuadras de la puerta. Pero es que es muy de maña, es muy de maña. Ahí hay tres, cuatro estacionamientos de casas. No lo digas tanto, porque los dos son sesenta mil. Ya, váyanse para allá. Ya, váyanse para allá. Pero es que, ¿cuánta gente puede ir por ahí? Por supuesto. O sea, es solo la gente que sale por la puerta 15. Yo salí por la puerta 15, de hecho. Sí. Pero te voy a decir una cosa. O sea, nosotros nos pasamos tú. A ver, tratamos de hacer lo mejor que pudimos y nos fue muy bien en el sentido de que tengo, o nuevamente lo voy a decir, hermanos gloriosos, mi hermana Roselvira nos llevó, nos dejó y ya ella se hizo bolas al regreso, que al regreso fue muy fácil porque ya venía contra flujo, ¿no? Claro, claro. Y mi hermano Jorge, que es un ángel de Dios, fue por nosotros. Jorge, ¿cuánto cobraste? Te lo juro, te lo juro. Eso vale, eso vale. Sí. No, 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 y era su cumpleaños. Ay, no. Jorge. ¿Qué pasa, Tamara? No, se pasa a él, de veras, de veras, porque hasta el momento le dijo, no, no, no. O sea, como, y le dijo, sí, 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 ustedes van a salir y va a estar hecho un caos, no sé qué, yo voy por ustedes. Sí, pero creo que la última vez estuvimos juntos, ¿no, Mónica? En un caos de estos. En Coldplay, ¿no? En Coldplay no. No, fuimos a Maroon 5. Maroon 5. A Maroon 5. Pero ahí fue un caos, ya no me acuerdo. Lo olvidé, supongo que lo olvidé para... Pero bueno, ¿cuántas, cuántas personas nos escuchan más? Sumando, sumando YouTube y sumando... Tus 25.000, 30.000 personas. Que gracias a ti, ya saben que tienen que salir por la puerta 15. Pero muchos no viven en la Ciudad de México y casi no van a esos conciertos. Bueno, te voy a decir qué hicimos la última vez. Espérate, espérate, ese es octubre, ese es octubre. Déjame, te digo algo. Ya se me olvidó. Ah, no. En octubre del año pasado, que fue el Corona Capital, lo que hicimos con unos cuates, no fue mi idea, ojalá hubiera sido, es contratar una van que nos iba a ver, tipo, terminaba el último artista una de la mañana, una y media en tal esquina, que es donde, donde más o menos te digo, pero ya, digamos, en una esquina tal que ya no tenía que meterse ahí. Entonces, la contratamos y los tres días que habíamos, yo qué sé, 15, 16 personas, entre las 15, 16 personas pagamos ese... Ese es muy buena idea. Y ya de ahí te subes a la camioneta y ya nos dejaba en escandón. Eso lo hicimos cuando el de Taylor Swift, porque contratamos también una camioneta, digamos, desde Veracruz. Entonces, nos trajo por carretera. Ah, claro, porque venías con más gente. Exacto, nos dejó en el concierto, el señor fue, se durmió, se fue a hacer un café, no sé qué, y también nos quedamos de ver en un punto y ya. Se siente técnica. Menos mal que no me lo dejaron a mí. O sea, llegáis a salir de, sí, yo contrato la van, yo contrato la van. Y vamos a salir. Salimos. Everybody. Una boy van. Esperándonos a todos. Y yo, pues, no me pidieron una van. Ahora. Vamos, es que lo veo perfectamente, te lo juro. Pero yo tengo muchas ganas de ir ya al GNP. Bueno, a ver, y mi otra pregunta era la siguiente. Tú, este, o sea, asientos y eso, pero los asientos que están en la parte de abajo, ¿se quitan? Sí, sí, son sillas. Ah, se van a poder quitar. Sí, sí, sí. ¿Por qué poner? Pero están realmente cómodas. Yo hace mucho hincapié en eso porque estaban muy cómodas, o sea, el cojincito estaba de, oh. O sea, es que, de todos modos, es porque creo que hay conciertos donde sí requieren de, o sea, que puedes verlo sentado. Bueno, ahí les va. Es que se supone que parte de la remodelación, dicen, o escuché, es que ahora van a mover el escenario. O sea, ya no se va a quedar el escenario ahí, sino va a estar en medio y va a ser todo al centro. Ah, órale, órale, órale. Ok, ok, sí, porque, de hecho, justo leí a alguien que decía, pero ¿cómo van a poner asientos si ahora viene Metallica? Y yo pensaba, Miss Killers se me ocurre, ¿cómo vas a estar todos a ese lado? No, porque yo creo que es que se quitan. Claro. Pero probablemente para ese momento ya esté el escenario en medio, que ese es el plan. Ah, estaré padre. Estaré muy padre, sí, sí, sí. Y viene, pero aparte, pero espérame, ponen escenas de los artistas que ya están confirmados, ¿no? Sí. Y entonces, por supuesto, ponían, este, ¿cómo te atreves a...? Morat, ¿no? Así. Y toda la chaviza. Sí. Y de ahí empieza, afuera, Caifar, y todos los rucos, afuera, y dicen, ¿cómo se ve aquí quiénes van a ver el concierto? Hay variedad, pero había variedad. Pero eso significa que había variedad, en Bruno Mars había variedad. Sí, no, por supuesto. ¿Sabes quiénes vienen? Los fabuleosos Cadillacs. Ay, qué diversión vamos. Nosotros fuimos a verlos. Sí. Nosotros también, ¿qué historia tenemos? Al palacio, ¿no? Al palacio, que fue el día... Ah, uy, ya es un millón de... Ya me acordé, ¿sabes qué? Fuimos a unos boletos hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, porque... ¿Hasta atrás, atrás? No, cuando digo atrás es que había dos filas atrás de nosotros, pero nos los había regalado la empresa en la que trabaja. Vamos. Este, pero solo nos dieron hasta atrás, íbamos todos, Chiqui, Facundo, Delia, una amiga mía, creo que tú también llevabas a alguien, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo, no me acuerdo. Éramos como ocho, creo. No me acuerdo. Y ya que llegamos ahí, ¿cómo que dijo Facundo? No, no crees. A ver, espérate. Seguridad, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ahorita, ¿sáquense? En medio, laxes. Todos ya, este... Claro, abajo. Abajo, en medio, ya. Y yo la única vez que he visto a Faulús Cadillacs fue en Viña del Mar, que dieron un concierto cuando yo me tocó conducir allá. Y en esa época hicieron un especial para Soda Estéreo. Entonces echaron varias canciones de Soda Estéreo. Ellos, que además, dicho sea de paso, me tocó entrevistar a Vicentico. Qué guapo. Que es guapísimo. Sí, no, yo no le puedo cara. No, permítame. Ahorita lo arreglamos. No le pongo cara. Pero Chiqui, es que a mí me gusta porque es esa cosa de lo del pelito cano. No, ojo claro, pero pelito, pero señor, pero... A ver quién es. Vamos a ver. Se ve que es buen hombre. Peló, 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 Peló. Es medio Robbie Williams. Exacto. Como en grande. Es medio Robbie Williams. Vamos a ponerlo ahí también. Pero Latam. A ver. Bueno, Chiqui se está acercando al video. No es que... No, está bien, está bien, está bien, está bien. Porque es como medio de esos como mugrosillos. Sí, desaliñado. Ay, Chiqui. Chiqui está lejísimos del micrófono, pero dice que puntuación, que qué onda. Pero es verdad que es como medio mugrosillo, pero guapetón, ¿no? Chiqui, yo digo que si Tamara ya sabe que van a venir los fabulosos, vayamos. Pues sí, los fabulosos, además es pura fiesta. Conciertazo, güey. Sí. Ya vas a estar curado, puedes brincar, arrojarte. Con nada, ya me vine. ¿Se está chupando? ¿Por qué? ¿Con un paletante? No, con una liga. Ah, y yo, ¿por qué se está chupando la mano? Ponédome la coleta alta. Sí, la coleta alta. Un chongazo acá. Mi bella genio. Y yo, Chiqui, pero eso en dos meses. No importa. Ay, pues muchas cosas. Mira, qué bien lo del concierto, qué bien lo del concierto. Bueno, y yo voy a decir algo, que ahorita es domingo, estamos grabando, pero este viernes que viene. ¿Qué? Ah, se van a ver los killers a Las Vegas. Los killers a Las Vegas. Después de apostar y de decir todo el rojo. Qué fuerte. Sí. Yo quiero ir a Las Vegas, quiero ir a Las Vegas. Es que cuando fui, sí me lo pasé muy bien, la verdad que lo tengo guardado con mucho cariño. ¿A qué viste? Fui, bueno, a ver a Britney, por eso es como que de repente fue como algo... ¿Ah, fuiste con Ashley o estoy bloqueando? No, 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 no. Y me lo pasé, me lo pasé muy bien, muy bien, pero sé que yo podría endemonearme ahí muchísimo. No, entonces no vayas. Vas con tus reservas. Eh, sí. Vas con tus reservas. Entonces no vayas. Sí, o sea, endemonearme de... Voy. Pues eso, de... De fiesta, fiesta. De fiesta, de empedal, de no sé cuánto, vamos a apostar. Y si nos disfrazamos hoy, ¿sabes? Yo hubiera hecho todo eso. Ay, hablando de disfraces, hay ayer dos niñitos, bueno, seguramente muchos, pero me tocó ver dos niñitos disfrazados de Bruno. ¿En serio? Por favor, permítanme decirles cómo iban. Eran dos chiquitines, o sea, uno, pues eso, como de cuatro o cinco años y otro como de unos nueve. Con peluca afro. Ay, me encanta. Y acá te, una playera así, grande, con una camisa como hawaiana. O sea, muy Bruno. Sí, sí, sí. Lentes oscuros como de Ray-Ban. Sí. Ajá. No, los amo. Y te lo juro, les dije a mis hijas, me muero por vestirme así en Halloween o algo así. No, porque yo los vestí así en el 2018. No, o ahorita. Hoy. Te lo juro, pensé en Halloween y dije, vestirse Bruno Mars está padrísimo, porque tiene mucha Claro. Es verdad, es verdad. Sí. Muy bien, niños, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, sí. Cuenta. Mónica. Baja Las Vegas. Bueno, voy a Las Vegas, no tengo hospedaje, me voy en cinco días, no tengo hotel. Gracias. ¿Todavía no tienes hotel? No, porque parece... ¿Quién te hizo el viaje, Ernesto? Parece que ahora mi vida es ser más yo lo que antes. Cari, qué fuerte. Pues no, pero mira, ya mañana, lunes, se va a contratar sí o sí ese hotel. Pero, güey, nada más quiero decirles algo. Estoy muy animada, muy feliz. El lugar donde se van a presentar caben 4.500 personas. O sea, nada, güey. Nada, o sea, es un petit concierto. El Metropolitán, es la mitad del auditorio, güey. Pero a lo mejor es porque no llenan tanto, ¿no? Ay, ya, ya, ya. Oye. Es que Brini tenía el más grande de los hoteles. Son como 15 presentaciones. ¿De qué hablas? 15 días de... Sí, de residencia. Pero, de residencia, exacto. Pero, ya se me olvidó lo que iba a decir. Ah, ya me acordé. El hotel. Pero, 43 grados están... 40, y tú con lo que sudas. Y yo con lo que sudo. No, güey. Y yo con lo que tengo menopausia a los 22 grados. No. No se vale. Pero bueno, este, pues... Estás en Las Vegas. Todo. Aire acondicionado, alberca, concierto. Aire acondicionado, alberca, concierto. Pum. No, no, no manches, no manches. Bye. Esto, de lo que se trata el viaje es... Aire acondicionado, alberca, cerveza, concierto. Estoy lista. Me encanta. Bravo, 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 bravo. Una adulta. Lo que se dice, una señora adulta. De 40 años. Y sin hospedaje. Vamos a la aventura. Camina por las calles. Bueno, te voy a decir algo. No sé si venga el caso en este momento. O deba esperarme al tema. Pero, quiero decirte que... Cómo hay gente últimamente que veo, que conozco, o que me he topado, no sé, de la nada, y que me hace pensar, qué feo es vivir como he vivido yo, este... ¿Cómo? No. Tan preocupada en algo. Qué bonito es, neta, estar tan despreocupado. Y entonces, este, creo que... Bueno, como un poco para regresando a mi asunto de lo que reflexioné en mis vacaciones, fue eso. O sea, quiero vivir como si tuviera yo 75 años, si no me importara, si me pongo amarillo con verde en su lado, así. A eso voy a hacer algo. Pues mira, voy a hacer todo un círculo para cerrar como he empezado. Por favor, por favor. ¿Cómo he empezado? He empezado con la casa de los famosos. Vamos a acabar con la casa de los famosos. Qué flojera entrar a una casa donde se supone que tienes que entrar a pasarlo bien y hacernos reír, y que entres y te busques más problemas que antes no tenías. Pero un poco saben que van a eso, ¿no? Porque hasta se buscan qué problema pueden enganchar para que los dejen más tiempo. Yo siento, José. O sea, ¿sabes lo que pasa? Que ha sido, ha sido, ha sido, esta es mi opinión personal, ha sido tan malo, ¿sabes? Como han entrado, que desde el segundo día hicieron grupos y ya empezaron con el colmillo, ¿sabes? Han empezado tan, que les ha salido tan mal, tan mal, que todos hayan entrado a ese juego, que les ha salido bien. Porque, igual que pueden sacar el buen rollo del espectador, ¿sabes? Como puede ser la risa, la buena, ¿sabes? Lo que han sacado ha sido lo peor del espectador. Es decir, es puro hate, es puro, o sea, se te van los dedos. Yo de repente a gente que tenía aquí, ahora ya, no, o sea, por favor. He puesto como cosas, han sacado lo peor. Entonces les está viniendo bien porque han sacado del público otra cosa. Pero dices, ¿qué necesidad tienes de enchufar la tele y...? Pero tú como espectador, o sea, la pregunta esa de qué necesidad es para... Porque la necesidad de ellos es muy clara. O sea, la que están adentro. Claro, sí, 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 sí. Me parece a mí. No, sí, 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 totalmente. Bueno, y además, lo que sí nos deja claro es quiénes somos, porque el rating está... No, está... O sea, ¿tú te crees que el otro día... Yo creo, sí. Alguien... No, hombre, está así, o sea, digo, quiénes somos como público así en masa, ¿no? Sí, pero que el otro día me dice alguien que se supone que sabe, que de repente nos miramos los dos que estábamos con esa persona que sabía, dicen, bueno, ya han visto la casa de los famosos, que ni rating ni nada, la academia se lo está comiendo yo. La academia han tenido que cambiar de día, han tenido, ¿por qué no? Es que lo que no entiendo de cadena a cadena, ¿por qué no nos dejan disfrutar de una cosa? Acaba esa cosa y nos vamos a disfrutar de la otra. Lo que hacen es que dividen al público y al final, pues, compiten entre ellos, que yo sé que es una cosa de siempre, de Televisa y Azteca, pero, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacen? Porque a mí me gustaría ver también en la cadena de repente a ver quién tiene... Cómo cabe. Exactamente. Exactamente, el arte, ¿no? Pero, no sé, este tipo de cosas. Pero, bueno, ya está. Cerramos como empezamos. Sí. Porque ya, porque ustedes lo necesitan. Y nosotros. Ay, sentí que me agaché. Y nosotros. A ver, si hacemos los... Después de 40 minutos que llevábamos en esta grabación, 35 minutos que llevábamos de pura intro, pues, yo creo que ya se acabó este episodio. No, nunca, 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 ¿por qué? Porque cuando yo empiezo, cuando yo llevo el programa, es porque Mónica nos trae un tema. Y Mónica, la verdad que sí, que hoy nos ha dicho, oye, mira, más o menos de esto, ella siempre está in. O sea, es, ¿de qué se habla? ¿De qué se habla en las redes? ¿De qué se está moviendo? ¿Cuál es la información de estos días? Bueno, hace unos días, todos estuvimos enganchados, que no podíamos más, con, aparte de la Casa de los Famosos, los Juegos Olímpicos. Olimpiadas, Olimpiadas. Yo ahí sí más que en la Casa de los Famosos no la he visto una sola vez, pero que las Olimpiadas. Yo también, me he tragado, me he tragado algo. Ah, sí, bueno, pues ahorita podemos hablar de las Olimpiadas, pero seguramente habrán visto estos memes que salieron de, yo sí, aquí hay una línea para que usted complemente, y fuera un deporte olímpico. Yo sí, mi ejemplo clarísimo es, yo sí llorar fuera un deporte olímpico y sale una foto de Simón Biles con todas sus medallas. Esa sería más que yo. Sí, sí. Entonces, hoy vamos a hablar de, yo sí, fuera un deporte olímpico. Ok. Ok, entonces, a ver, voy a empezar con lo de los memes, pero aquí se trata de, este, pues ya se sabe, confesar. Pues sí. Confesar, decir, compartir. Venga, arranca con uno. Por supuesto que la inicial, ya dije, es la de, yo sí llorar fuera, este, un deporte olímpico, pero, güey, yo sí, y aquí sí, quiero decir, me identifiqué, bueno, más bien, ustedes se identificaron conmigo hace un par de semanas, muy claramente, yo sí sobrevivir a la quincena con 40 pesos fuera un deporte olímpico. Es que, comparto yo una captura de pantalla de mi estado de cuenta, obviamente solo un cachito, no crean que soy esa loca de la inseguridad, 45 pesos, y era, faltaban cuatro días para que llegara la quincena. No saben la cantidad de mensajes de inbox que me llegaron de, yo tengo 42, yo tengo 200, yo tengo 2 pesos, neta, alguien me mandó una captura de, yo tengo 2 pesos. Cari, pero es que tú no pusiste entre paréntesis una cosa, o la letra pequeña, es, tengo 45 pesos en mi cuenta, pero me compré un depa. Claro, Cari, te compras el, claramente. La experiencia. O sea, yo. Adulto independiente. Exacto, exacto. Yo estuve, estuve en esas olimpiadas, hubo una época, estuve en esas olimpiadas, ya las dejé. Estuviste de medallista. Estuve de medallista, me llevé varias. Bronce, bronce, bronce. No, no, no. Alguna, pero estoy ahí, estoy compitiendo. Estás compitiendo. Compitiendo. Ni tu bronce, ni tu bronce ya. Todavía nada, todavía, está léjito, está léjito. Ok, Tamara, ¿cómo te va a ti en esa disciplina política? No, este, de llegar así, arrastrando pecho tierra. Oye, tampoco ya. A mí nunca me había pasado, ¿eh? Como si fuera ella. Ah, está bien. Es que te voy a decir algo, porque venía con lo que yo pensé que yo sí soy ganadora de varios, de varios oros cada cuatro años. Este, por eso yo creo que lo que les dije hace ratito que reflexioné en las vacaciones, porque yo soy mis, ¿cómo se dice? Este, aprensiones. O sea, yo soy muy aprensiva, lo saben bien. Entonces, ¿qué? O sea, 45 pesos, yo ya estaría aventándome del puente y muy nerviosa. Entonces, por supuesto, no, no soy esa. Pero es que sabes por qué me quedo. También les voy a decir dos cosas. A ver. Las razones de por qué soy 45 pesos para que llegue a la quincena. Una es por la hipoteca. Claro, claro, Kari, la hipoteca. Por supuestamente. Por supuestamente. Es una gran razón. Sí, es lo mejor. Pero la otra razón es porque la forma en la que se aterriza mi aprensión es que cuando llega para mí la quincena, yo lo que hago es agarrar una parte de ese dinero y lo pongo en mi vida de gasto, dinero que me voy a gastar, y lo demás se va a pagar lo que hay que pagar de la tarjeta, la, 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 la. Entonces, o el pequeño que se queda para ahorrar. Ahora, cuando yo llego a esos 45 pesos, no es porque no pagué la tarjeta, ni porque no puse lo otro acá, ni porque, sino porque no me voy a sacar más dinero de mis otras bolsitas más que lo que ya había destinado para esos. Entonces, aquí nos amarramos, nos quedan 45 pesos de lo que habíamos destinado al inicio. Y se come un taco de barbacoa. Agarra en aire. Exacto, con todos los podcasts, que tienes economía, cariño, como para no aprender. Exacto. No, no, ahí está, el aprendizaje es, no porque ya no tengas dinero, ya te lo has gastado, te vayas a tus ahorros. Oye, ¿sabes de lo que me he dado cuenta? Hablando de ahorros y de cosas así, Abraham se dio una semana de vacaciones. Ay, Abraham, qué bueno. Y me di cuenta de decir, hostias, es que mientras él está trabajando, lo de vivir con un panadero, tú no te gastas en gas, no te gastas en huevos, no te gastas en... Y de repente, durante esa semana, no tuvimos mi huevo. Y yo, vamos a hacernos unos huevos. No, es que no he comprado esta semana. Y yo, oye, está saliendo el agua templada. Claro, porque si hay gas. Exactamente, con él hay todo el rato ese tipo de cosas que yo no pago, porque como él usa mucho, pues se encarga él. Muy fuerte. Abraham, sí nos gusta que te tomes unas vacaciones, pero la próxima vez... Sí, pero por favor, que haya huevos en la casa. Que haya huevos. Ok, a ver, tengo más, tengo más, a ver, Tamara. Yo, sí, no, no, que yo te sepa nada, sino por lo que has dicho aquí. Sí, sí, sí. Yo, sí, gastar sin pensarlo bien fue un deporte olímpico. Sí, 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 sí. No tanto sin pensarlo bien, porque, insisto, nunca, nunca para mí, nunca, nunca, quedarme en el límite, en la línea, sería algo que yo pudiera hacer. No, me pongo muy mal. No, he tenido familia. No, exacto, pero además... Claro, eso es otra cosa. No, te voy a decir, yo creo que en los años que yo viví sola, este... por eso es que cuando yo iba con la psicóloga me decía, ¿sabes qué? La tarea de esta semana es, no pagues la luz. Y yo, me moría, no, no te va a pasar nada. ¿Sí me explico? Porque ella decía, la vara más rígida es la que primero se rompe. No la pagues, porque yo era de, si hoy, te lo juro por Dios, si hoy me llegaba el recibo, es que casi que estaba yo yendo a pagarlo, porque qué ansiedad. Sí, 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 sí. Que me fuera a olvidar, que me lo fuera a gastar, entonces, ya, me he tenido que relajar en eso, evidentemente, pues, estar honesto y todo el rollo, ¿no? Pero, claro, claro, que gasto en cosas que no necesito, pero que me encantísiman. Por ejemplo, una día de mayo. No me importa... Que tienes cuántas. Que tengo 180, no me importa, porque además, yo creo que eso viene de la infancia, y ya lo he platicado con mis hermanas. Como había tanta precariedad, entonces ahora es, es que tengo para que comprármela. Claro. Es que tengo para, y entonces, qué felicidad, insisto, puede ser un pinche cuca, así, de esas que, pero estoy estrenando, y esa sensación de lo nuevo, estrenar, mi, bueno, y la traigo todo el pinche día como si fuera de oro, me lo digo. Ay, trae la diadema, no la había visto. No, ayer, ayer me compré, fuimos a los bazares de la Roma, unos aretes de 120 pesos, ojo, no soy de comprar bolsas de miles de pesos, no sé, yo, yo, yo para. Para mí, no. Mis aretes cuestan 120 pesos, y ¿saben cuándo me los voy a volver a cambiar? Cuando se te pierda uno. Cuando se te pierda uno, porque no soy de esas, o sea, no. Pero, qué emoción. Confirmo, confirmo, confirmo. Con estrenar. Estrenar. Soy medalla de oro. Estrenar, justo por estrenar. A mí me da, te lo juro, pero fíjate, me da un gusto lo de estrenar, que cuando me compro un desodorante, y digo, ay, que estreno desodorante, fíjate qué tontería, o un champú, ay, que voy a usar el champú nuevo, ¿sabes? Me, me hace ilusión. No, está bien. Yo, ¿sabes qué? Soy muy, ahora menos, porque qué oso, pero este, cuando era más chavilla, era de, me los llevo puestos. Ay, me encanta. Sí, me los llevo puestos. Ay, les voy a decir algo que, que me causó como un traumilla, y yo creo que tiene que ver, ay, sí, la que quiere justificar. Este, cuando estaba yo muy chiquita, entonces, pues no había nada de la nada, ¿no? Entonces, mi mamá me tenía que comprar unos zapatos negros, entiendo que eran los que me faltaban, o sea, ¿no? Entonces, pues un par de zapatos negros. Y mi mamá me llevó a una zapatería que quedaba en la esquina de la casa. Bueno, voy viendo unos zapatos de charol azul marino. Ajá. Y como papá, mi papá me ha dicho que negros, porque eran los que no tenía, mamá no me los compró. Bueno, pero me ha dolido en el alma. Y cuando llegamos a la casa, mi papá dijo, ay, se los hubieras comprado en lugar de negros. Y eran de esos, como si fueran los de Dorothy, pero en lugar de rojos, azul marino, charol, ¿no? Y me compraron unos negros, unos negros. Al final. X. Yo creo que por eso no tengo zapatos negros, ahora que lo pienso. Desde ese momento. X. Pero, ¿sabes? Es ese asunto de, ¡qué bonito! Y ahora que digo, ¡qué bonito lo puedo comprar! Claro, claro. Es buena excusa, es buena excusa. Yo me acuerdo también de, pues eso, de cosas precarias, o sea, éramos cuatro también, y entonces ir a comprar unos tenis o unos zapatos era para mi madre un mundo. O sea, nosotros llevamos los zapatos del uniforme, vamos, o sea, no te digo un agujerito, pero casi sí, raspado, traspa. Y me acuerdo en Calzados Mónica, que ya he contado que era la zapatería de la esquina, también en Calzados Mónica, que mi madre me compró unas zapatillas, no se me van a olvidar, amarillas y negras. Y la suela blanca, amarillas y negras. O sea, no se me va a olvidar cómo era la forma, como todo. Como de abejita. Y ese mismo día, como de abejita, ese mismo día, me puse, ¿os acordáis cuando éramos niños y nos poníamos las latas de la Coca-Cola? Nos las poníamos de tacones. La niña, la niña, porque yo era la niña. Me los puse y eran de cas naranja. Entonces, eran naranja. Entonces, me puse las dos de naranja y estuve toda la tarde en el parque con los tacones andando de ta, 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 ta. Por todo el parque que se oía, por la urbanización, ta, ta. Cuando me quito, me dice, venga, a cenar. Me quito las, y veo que me dejó las marcas naranjas en la suela blanca. ¿Sabes? Así. Empiezo a hacer así con el dedo. ¡Ah, chiquito! Y digo, hay Diosito que no se quita. Hay la Lola en cuanto llega a casa. Llego a casa, disimulo, hago así. Aquí no ha pasado nada. Y las zapatillas y las tenis, ahí ya debajo de la cama. Trae, mañana te toca uniforme y no lo vas a llevar. Escucho un silencio y dije, ya, ya valí. ¡Clementín! ¿Qué es esto? Y yo, ay, no sé con qué se habrá manchado. ¿Con qué se habrá manchado? ¿Qué te crees que soy su normal? He estado escuchando toda la tarde con las latas. Así. ¡Aww! O sea, me acuerdo de eso. Ay, no se le quitó, chiqui. No se quitó, y no se quitó. Y ya encima yo ya no las me las quería poner por eso. Pero fíjate como al revés. Para mí, los zapatos negros, de verdad me pasa trabajo encontrar unos que me gusten. Pregúntenle el color favorito de chiqui, ¿es él? Naranja. Ajá. Naranjísima. Aquí se puede ver. Aquí se puede ver. O sea, sí. Que hablando de, ahora me toca a mí, de Deporto Olímpico. Por favor, sí. Mi último, mi último. Doble oro. O sea, qué fuerte. En dos semanas me he comprado ocho pares de tenis. Decimosegundo oro. No, 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 no. ¿Qué es esto? Doce pares. Muy fuerte. O sea, ya me daba vergüenza decirle a Bran. Decimosegundas veces de oro. De oro. Me he comprado otras. Y él. Lo que pasa que él es tan bueno que siempre es como, muy bien. Y llegaba al tenis, es el mismo modelo, pero de diferentes colores. Y es que tiene una suela gorda, es pie ancho, o sea, está increíble. Y nada, él me decía, ay, me encanta el color. Y es que sí están muy padres los binges. Los binges están muy buenos. Y yo pensando, madre mía, cuando sepa que mañana llegan otros dos. Y yo, me compré otros. Y dije, bueno, pero es que es de otro color que no tenía. Es un verde oliva, ¿sabes? Que con la camiseta, yo haciéndome los conjuntos en la cabeza. Sí, sí, sí. Entonces, sí soy, sí soy de esos. Deporte Olímpico. Deporte Olímpico. Sí, yo no, yo ni participo en esa disciplina. Pero no porque sea muy controlada, sino porque. Los 45 pesos. Sí, fueron los 45 pesos. Es que si tuviéramos más, a lo mejor sí serías. Sí, sí, sí. Porque de hecho sí tengo tres tenis. Tres tenis. Tengo tres tenis izquierdos y tres derechos. Este, que sí son el mismo modelo, aunque de diferente. Aquí traigo uno. Aquí traigo uno. A ver. El tenis típico de Adidas. De Adidas. Aquí traigo un chicle. De basura, bueno, pues normal, venía en la calle. Y tengo tres de ese modelo, pero tendría, sí tendría más. Ya voy a comprarme otros porque estos ya están bien sacados paquetados. ¿Sabes lo bueno que tengo? A ver, lo bueno que tengo que me hace mucha ilusión, ¿no? No, gracias a Dios. No, pero me hace mucha ilusión porque yo cuando me compro algo no almaceno, ¿sabes? Como hay gente que, y a quien me ayuda en la casa, ¿sabes? Me hace mucha ilusión que se lleve como para sus hijos. Son tenis que están guays. Así mismo. Ni que están bien, entonces, eso, a ver, ¿no? O sea, esto queda como de repente. Pero me hace ilusión, es como siento como que regalo un regalo. Claro. ¿Sabes? A pesar de que esté usado, no sé qué. Ahora, estamos hablando de ropa, básicamente. En eso se basó que sí estrenar, ¿no? Sí. Habrá gente que gaste pendejamente, por decirlo de alguna manera, que esa era la, ¿cómo se llama? La categoría olímpica. La categoría, categoría. En otro tipo de cosas, en tecnología, por ejemplo. Claro. Claro. Lo digo porque, por ejemplo, de mis dos hijas, Giovanna Gigi es muy de, vamos a ir a Japón en noviembre y me dice, te enseño mi carpeta de los outfits que me voy a poner en Japón. Claro, qué divino. Y entonces ya tiene, ahorita porque lo dijiste de que si el tenis es de oliva, no sé qué, ella es así. Claro. Pregúntame, Miranda. Imagínate. Jamás. O sea, para salir a comprarle algo de ropa es, qué flojera, yo no, o sea, me traen, me traen algo, si quieres, me traes una playera, o sea, es la menos, ¿no? Entonces, ¿pero en qué gasta ella? En mangas. Claro. En cómics. En, ajá. Salimos antier, este, solo Ernesto, Gigi y yo, el día que llegamos, este, y fuimos a Santa Fe, al centro comercial. Ella no fue. ¿Por qué? ¿Centro comercial? ¿Para qué? Confirmo. Miranda, este, ¿te traigo algo, hija? ¿Quieres algo? ¿Necesitas algo? Ay, ¿sabes qué? ¿No me traje libreta de dibujo? Ay, la amo. Bueno, ahí me tienes, este, en Mumuso, venden unas libretas que son de, como de cartoncillo, que son muy buenas para dibujar, y no había más que de rayas. Entonces, me metí al péndulo, y ahí me tienes, oiga, este, una libreta, pero como para dibujante, ah, bueno, pues tengo esa, no sé qué, oiga, y un lápiz, no, lápiz no, bueno. Ya vemos, traíamos bolsas de que Giovanna, y yo quiero unas jeans y jeans, no sé qué, en fin, lo que tú gustes, y ahí vengo cargándole a Miranda. Una libreta para dibujar, lápiz, sacapuntas y goma. Me encanta. A mi madre le hubiera venido muy bien una Miranda, la verdad. Pero es que a veces que sí que dices, Miranda, ya, por favor, esos tenis, por Dios. Pero espérate, tampoco te creas, porque los mangas luego no son baratos. Luego no son baratos, es verdad, es verdad, es verdad. Ah, bueno, y ayer fuimos, ¿sabes a dónde? En la Narvarte, a un lugar donde venden, que ahora está muy de moda, y seguramente algunos de ustedes lo sabrán, unas cosas que se llaman ternurines, que son, bueno, unos muñequitos que son Silvanian Families, que son japoneses, pero que fueron muy famosos hace algunas décadas, no sé si tú los ubicas, chiqui, son familias de mascotitas, de animales, o sea, la familia ratón, la familia conejo, la familia así. Entonces, Miranda está muy en eso desde hace como dos o tres años, pero ahora se puso muy de moda. Y entonces mi hermana encontró, oye, en la Narvarte hay un lugar, este, que está así, micro, mini, es una, y está así, de gente, comprando ternurines. 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 Me da una rabia, como no, no tengo yo, ¿sabes? Te lo juro. ¿Cómo no inventaste tú el ternurín? No, ya no inventaste, en una tienda, ternurita. Exacto, te lo juro. Ernesto decía, voy a fingir que soy del SAT, a ver si me dan todo gratis, porque seguro no tienes los aranceles en este lugar. Oye, pues será, será, será. Pues no lo sé, pero entonces eso, ella todavía tiene 10 años, entonces todavía es muy de que los muñequitos y todo eso me encanta, pues. Ay, bueno, te tengo unos, tengo unos. A ver, venga. Sí, si la impaciencia fuera un deporte olímpico, yo tendría medalla de oro. Ay, chiqui. A ver, ¿quieres contarnos, quieres en este círculo? En la vida, en la vida, en la vida, en mi día a día. Quiero decir, ¿algún momento reciente que tuviera? No, en mi día a día. O sea, en mi día a día soy impaciente con todo. Algunas veces para bien, otras veces para mal, porque sufro. Pero la impaciencia, yo si quiero algo, lo quiero ya. Si necesito algo, lo necesito ya. Si vamos a cambiar algo de la casa, es ya. O sea, porque luego me enfrío. Yo igual que me caliento, me enfrío. Entonces, necesito todo. Yo lo del pelo me lo hago y ya quiero... Ya quiero el rentado. Exactamente. Ya quiero trenzas. O sea, ya quiero hacerme las trenzas cubanas esas en la playa. Haitianas. Haitianas. Chabaicanas. Ese tipo de cosas. Entonces, si fuera un deporte olímpico... Fíjate que yo ni participaría en esa disciplina. No, no, qué suerte, tía. Pues ni tanto. O sea, sí, pero... Yo al menos. Yo quedaría último lugar. Híjole, sí. O sea, sí, qué suerte, pero también no. Exacto. Porque hay un momento en el que el problema es que no participas en esa disciplina. Nada, 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 todo paciencia. Hasta que de pronto, ya, vale, madre, es todo. Ya. Paciencia. Contigo, contigo, contigo. Hay otra que no, que no, mira, fíjate. Si la competencia fuera un deporte olímpico, ahí sí que no ganaba nada. Ah, chócalos. O sea, no hay cosa que más odie. Yo tampoco. Anticompetencia, por favor, todos empatamos, qué felicidad. Sí, te lo juro. O sea, yo soy la más así, lo menos hermoso. Mira, yo tengo, tengo, sí, joder, yo algunas veces, o amigas que tengo que son, por favor, pero qué necesidad, tengo una imagen mía. O sea, nosotros grabamos, cuando estábamos en el colegio, jugábamos, o era como competencia, que puntuaba y todo, de una raya en el medio, y un chico y un chico, ay, perdón, un chico y un chico tiraba, ¿no? A ver quién superaba, hizo el profesor de gimnasia, y me tocó con una chica. O sea, me tocó con un chico, y no me acuerdo si gané o no gané, pero horrible, lo paso fatal. Y me tocó con una chica, Yolanda Revilla, no se me va a olvidar. Yolanda Revilla. Si estás ahí, Revilla, ponle like. Yolanda Revilla. O sea, creo que la tengo en un grupo, entonces, a ver si, pues con Yolanda Revilla, mira, Yolanda, te vas a enterar ahora, no sé si en algún momento, yo lo dije, fingí que me torcí el pie para no competir. O sea, fue como de agarrarnos y, ah, 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 bueno, peliculero, actor desde muy niño. Me la ya veo, ¿no? Y fingí, o sea, estuve dos días llevando a mi personaje hasta los límites, cojeando. Dos días cojeando en el colegio, ¿sabes? Y era porque no quería competir, es que no quería competir. Y encima, pues en esa época, competir contra una chica y que perdieras, pues eras como señalado y todo lo demás. Este tipo de tonterías de antaño. Y no, es que no. Tengo, cuando me llamaron para Reto Cuatro Elementos, antes de, o sea, lo del ojo, ahora es impensable. Ahora me tiran algo y es como... O sea, impensable. Ahora ya no tengo referencia. Pero cuando me llamaron para Reto Cuatro Elementos y me dijeron, bueno, me lo pintaron y la peor palabra que era como, yo soy una competencia y esa muerte y es no sé cuánto. Yo dejé de oírle al señor de Televisa. Te lo juro, dejé de oírle y me dijo, creo que esto lo conté, me dijo, bueno, piénsatelo, si es que sí, mañana tienes que venir, danos el teléfono porque en dos días entras con el grupo de cómicos y yo, piénsatelo bien. Salgo y, tía, desde fuera le llamé por teléfono. No, desde fuera, es decir, a tres metros de la... Sí. Porque tampoco sé lo que quería explicar a Karen, dije, ya me lo he pensado, digo, no. Es que no, yo no, o sea... Es lo menos yo. No, es para ti. No, 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 no. O sea, me iba a odiar mi equipo, me iba, ¿qué necesidad? No, pero además, vivir en esa angustia, porque eso es lo que a mí me pasa con las competencias. Bueno, yo les puedo decir algo. Creo que ya les había dicho aquí, mira, te lo juro, me van a empezar a sudar las manos. Ay, no, Tamara. Me van a empezar a sudar las manos porque yo no puedo ver competir a Ernesto, que él es el más competitivo, es, o sea, que, aunque, como dice él, aunque sea 20 pesitos. Ay, no, 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 no. O sea, que salimos a jugar golf. Pero si no hay dinero, igual también compiten, si no hay dinero de por medio. Pero él quiere ganar algo. No, claro, es que él gana... La honra, ¿no? La honra. ¿Qué vamos a...? O sea, puede ser nuevo dinero, me explico, pero la cena, algo. Sí, una chela. O sea, para ver que yo gané, ¿me explico? Claro. O sea, eso es lo que a él le encanta. Por eso es que él, por ejemplo, detesta hacer ejercicio en el gimnasio, qué aburrido. Muy bien, estoy con él. Pero hace tocho, hace gol, hace tenis, hace... Ahí no estoy con él. O sea, hace todo lo que tenga que ver de equipos, de competencia, y gana y le encanta porque eso es lo que lo motiva, ¿me explico? Sí, sí, sí. Bueno, yo no puedo ir a verlo jugar porque me estoy matando. O sea, de ya, por favor, todos empaten. O sea, ya sean amigos, ya sean amigos. Y Ernesto de... Somos amigos igual. Y era yo muy niña, muy niña, y estaban jugando ajedrez, o sea, lo más... Sí. Así de ocho horas ahí, ¿no? Bueno, mis hermanos, Luis y Jorge. Y yo estaba sentada en las piernas, ponle creo que de Jorge, no sé. De esto estoy hablando, yo tenía como unos seis años. Seis, siete, no sé. Sentada en las piernas de Jorge. Hacía un movimiento que le estaba ganando a Luis, y me escurría, y me iba y me sentaba con Luis, o sea, con el que iba perdiendo siempre. Sí, claro, claro. No podía, no puedo. O sea, me gana, no puedo. Sí, yo tampoco. Por favor. O sea... A ver, rey y rey, llévense bien. Sí. A ver, agárrense de la mano. Totalmente, totalmente. No puedo. No puedo. Y Giovanna es como Ernesto. Ella me decía, ¿sabes qué es lo que más disfruto del ballet? Las competencias. O sea, me da un infarto. O sea, me da un infarto. Y Diana es como yo. Y Diana, todos ganamos. No. Sí, 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 sí. Muy bien. ¿Eres competitiva, Mónica? Fíjate que no, ¿eh? La verdad, no. No. No, no me enciende. No, no, no. La neta. A menos, a menos que la otra persona con la que potencialmente se pueda competir me caiga mal. Ah, bueno, les voy a decir... Si la otra persona me cae mal... Ah. A lo mejor aquí coinciden. Algo que me gusta de una competencia es, a lo mejor por lo que nos dedicamos, es conducirla yo. Es decir, saber que va a ganar alguien. O sea, que yo le puedo dar el premio a alguien. Ah, vale, vale, vale. Saber quién va a ganar desde antes de que empiece ella. ¡Era! No, 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 no. Saber que va a ganar alguien y que yo tengo su premio. Eso me encanta. No manches. Y decir al final, te lo... Bueno, eso... Me encanta. Sí, eso sí está bueno. Sí, es que es el tipo de noticias, cuando te dan un trabajo y hay un dinero y dices ¿hay este dinero para ti? Y decirlo en ese momento... ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo dos ya, porque ya vamos a terminar, ya estamos muy acá, muy acá, muy largos, pero yo sí, ¿en qué categoría están aquí? Oro, bronce, plata, digo oro, plata, bronce o sin calificar en... Yo sí, no seguir mis propios consejos fuera un deporte olímpico. No, yo sí, yo ahí... O sea, yo sí me lo sigo. ¿Sí? Sí, yo sí me lo sigo. Yo siento que yo ganaría, si no seguir mis consejos... O sea, quieres decir, o sea, que te aconsejas, pero no lo haces. Sí, que a los otros les andas dando unos consejazos de que no, tú, que tu pareja, que tú ta, 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 que hazle esto, que tu jefe, que ta, ta, ta. Y a la hora que te toca a ti, no, no te doy más. Sí, yo ganaría más a la hora de seguir consejos de otros. Porque como yo ya lo tengo muy claro lo que quiero hacer, sea para bien o sea para mal, yo escucho y le doy las gracias, pero luego hago lo que yo quiero. Me encanta. Es verdad. Bueno, yo te voy a decir, no sé si se parezca, a ver qué opinan ustedes. Últimamente me he dado cuenta que no me gusta que me aconsejen. Entonces, hago, pero no está bien. Ya. Porque de verdad pongo cara como de, ajá, ajá, o sea, como desacredito o descalifico el consejo. Como de, ah, no me lo digas, o sea, ya me lo sé. Y eso está muy mal porque habla de histeria. Sí, pero está mal. En el libro este que me leí, que os lo voy a dejar a una de las dos, el productor, Alexis Núñez, para que veáis un poco a la hora de producir y todo eso cómo se hace, hay un momento donde aconseja de que sí o sí hay que trabajar en equipo y sí o sí hay que aceptar las ideas y que sí todo esto suma. Pero yo soy un poco tú, Tamara, ahora, por ejemplo, con lo de la radionovela, ¿sabes? Que la están como leyendo varios para ver qué actores ponemos, este tipo de cosas. Me están dando consejos, ¿sabes? Oye, deberíamos de meter este personaje que no sé qué, no sé cuánto. Oye, pero debería de tener, claramente, yo educadamente les digo que sí, digo, sí, 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 y sí, o sea, pero claro, no sabes lo que conlleva escribir. Claro. Porque de repente meter cuatro líneas a algo que ya has hecho te puede cambiar la historia. De verdad. Entonces, este tipo de cosas, entonces, muchas veces no acepto. O el día que leímos la Cenicienta, la verdadera historia de Cenicienta, que la leímos y yo la escribo, la releo, 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 para que no haya nada que coger. Y que cada uno, claramente, tú tienes que escuchar como director. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Pero por dentro estás, y lo voy a decir, por dentro estás, sí, 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 cariño, tú di lo que quieras. ¿Sabes? Oye, podríamos hacer que el personaje, oye, si hacemos que no sé, oye, podríamos llamar a no sé qué. Y yo. Y eso está padre, a mí me gusta la lluvia de ideas, tienes razón. Pero es que es una línea muy delgadita de cómo te dicen el consejo. Sí, es que no sé. Porque te voy a decir una cosa. A mí me pasa que, digo, pienso, y luego hasta veo como quotes o frases que digo, tú, o sea, como diciendo, tú me estás diciendo esto. Sí, sí. Sin embargo, cuando considero que una persona vale el consejo, es decir, que digo, ah, no, manches, de este sí lo sigo, porque este güey sí está muy cañón. Sí me explico, no sé si que, como que siento que no cualquiera puede dar un consejo. Correcto. En cualquier cosa. Correcto. Y te voy a decir algo, en mi vida, creo yo, a ver si no la estoy cagando en este momento, pero me he dado cuenta. En mi vida yo voy a llegar a tu casa a decirte, oye, ¿por qué no pones aquí tal cosa? O ya se te descompuso esto. O sea, no, no, porque no es mi casa. No te toca, no te toca, no te toca. O sea, sí llegan a mi casa y me dicen, ah, ya no, y digo, tú, o sea, hay que voltear a ver. Sí me explico, por eso es que creo, puse un ejemplo muy parado. Sí, sí, pero sí. Que no cualquiera puede dar un consejo de cualquier cosa. De acuerdo, de acuerdo. Sí, yo ahora lo pienso, lo pienso un poco cuando voy a dar un consejo, porque ya sabéis que soy súper visceral, entonces digo las cosas como de repente, pero esto no funciona, ¿sabes? Y al ser español, tu tono es un tono un poco fuerte. Muy directo. Muy directo, entonces tienes que, claramente he aprendido a bases de hostias. Pero yo ahora lo que todo el rato, todo el rato, me pregunto es como, ¿este consejo te lo va a aceptar? ¿Te va a sumar? ¿Para qué lo va a... Y me callo. De acuerdo, de acuerdo. Y me callo. Y a lo mejor la otra persona dice, ojalá me hubiera dado un consejo. Pero yo mismo digo, ¿qué le voy a decir que de repente la ropa que lleva el otro día a una amiga, ¿sabes? Que era como de, pero es una amiga muy cercana. Y entonces, y sé que es una amiga, capricornio también, que tienes que saber cómo decir las cosas para que no le duela. Entonces ya se lo dije una vez, y ya hace dos, tres años, y el otro día se lo volví a decir, pero porque como soy tan visceral, fue como de, o sea, no como pensando, te voy a decir para... Sino que, no, 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 sácate, ¿sabes? Así. ¿Qué? 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 Sácate. No, no, era que es una amiga que se sube el pantalón hasta aquí. Entonces le hace un cuerpo, como que no. Sí. Y entonces me dice, ya, no, no, que yo me he visto así, es verdad, tía, si me lo dijiste. Al cabo de una hora vi uno y me dijo, así mejor. ¿Sabes? Como que sí me lo, sí que sí que me lo aceptó. Claro. Pero yo sé que son formas de ser y cómo decirlo y cómo todo. Aparte, a ver, no cuadraba para ti. Claro. Exacto. Claro, sí, también eso. No cuadraba para ti. Eso es, este, otra vez concluyendo en lo que reflexiona. La reflexión de la playa. La reflexión de la playa es, a mí qué chingados, a ti te gusta, ¿sabes? Sí, claro. ¿Por qué somos tan...? Y es que eso tiene que ver con como cuando eres niño y te dices, listo, vámonos, vístete para ir, no sé qué, y sales de rojo, amarillo y el calzón arriba y unas combinaciones, y a huevo los papás somos de, ay, no vas a ir así. ¿Por qué no? Y el niño iba tan seguro de sí mismo. Sí. Y ahí empezamos a jodernos de, no, cámbiate, porque no te... ¿Sabes qué me encanta? ¿Sabes qué me encanta? Cuando voy por la calle y así, y veo a un niño o una niña, en día normal, o sea, no es una festival de la primavera ni nada, en día normal, disfrazado. Eso también, también me hace mucha ilusión. Me encanta, las niñas disfrazadas de lo que tú quieras, ¿eh? No importa si es de princesa, de futbolista, de, o sea, pero con un, claramente con un disfraz. A ver, pero entonces somos los padres, me parece a mí, los que... No, 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 te me cambias porque no vas a ir así, ¿por qué no? Porque te van a decir, ¿y ellos qué? A mí no me van a decir nada, tú sientes de que a ti te van a decir, en la cátedra ridícula... A la adolescencia, y ahí ya es tú, sin que te digan tus papás, es, ay no, y aparte te pones a criticar, ay, ¿por qué traer? ¿Sí me explicó? Y entonces ya entraste, ya valió madre. Ya valiste. Ya valió madre. Entonces, si tu amiga viste rojo, morado, verde, y ella sale de su espejo y dice, chingón, no más, ya quisiera ser yo ella. Totalmente. Así que este es un mensaje para todos los loqueros, de a partir de cuatro años, de cuatro a seis, viste como quieras. Como se te dé la gana. Viste como quieras, cariño. O sea... Bueno, y con eso vamos a cerrar este episodio de si yo fuera, tendría una medalla olímpica. Estoy súper cansado de tanto deporte. De tanto deporte. No, y de tanta medalla, o sea... Tanta medalla, me pesa el cuello. Hemos ganado muchísimo. México, España, potencias en las olimpiadas. Aprovecho para que, digamos, me parece muy bien a mí en este momento para decir, evidentemente, todos los deportistas vayan o no vayan a las olimpiadas. El sacrificio, lo que hacen es impresionante. Pero específicamente, a mí me parece que México, y por supuesto voy a incluir a España, porque estás tú aquí y porque además lo hicieron muy bien en los españoles, pero específicamente los deportistas mexicanos, sin apoyo y con todo lo que ya sabemos de burocracia y política y demás, me parece que tenemos gente tan valiosa. Muchas felicidades y gracias por todo lo que hicieron. Totalmente. Seguramente vendrán más retos para ustedes. Ojalá que no sean solamente retos económicos que ustedes tengan que solventar, sino retos deportivos, de esos que les gustan, pues, y que a ustedes que sí les gusta competir, pues, de verdad que lo han hecho espectacularmente bien. Muchas gracias. Sí. Y yo quiero aplaudir, o sea, que muchos lo han criticado. No sé cómo será, porque todavía no hemos visto el cierre de las olimpiadas, pero quiero aplaudir a Francia por haber sido tan, tan, tan... ¿Está sucediendo en este momento? Está, pues, justamente. ¿Están pasando por aquí? ¡Adiós! ¡Felicidades! ¡Ay, eso eran los jueces, güey! No era San Pablo Tepetlapa, era que ya se acaban los olimpiados. Bueno, a un deporte que usted va a escuchar en este podcast. Y vamos ahora a lo que vamos, es Recomiéndame lo que hay. Bienvenidos a Recomiéndame lo que hay. ¿Qué va a ser? Bueno, los que habéis escuchado desde el principio, no habéis pasado el principio, ¿te imaginas cómo que hay gente que pasa desde el principio? Nuestro día a día, hundidas. Eso no me importa. Bueno, yo les voy a recomendar, a ver, para todos aquellos, aquellas, aquellas, que se les ha pasado por la cabeza, nunca mejor dicho, lo de, ¿y si me pongo pelo? Ahora ya no es como antes, ¿sabes? Que antes se notaba, era como un bebé elefante cuando nace, ¿sabes? Así como de punta, como un puerco spin, ¿sabes? Pero todo eso lo escuincle. Sí, exactamente, era así, ahora pues ya no tiene nada que ver con todas las cosas. Entonces, si se les pasa por la cabeza, de verdad, o sea, yo les voy a aconsejar donde yo he ido, donde me lo he hecho, cómo me han tratado y todo esto, y les voy a decir cómo es el proceso y todo. Fui a la clínica DREO, doctor Enrique Orozco, ¿va? Está sobre insurgentes en el 1800 o algo así, divinos, o sea, divinos de cómo todo, cómo te tratan, cómo es el personal, cómo de verdad parece que te conocen, cómo están sonriendo todo el rato, que ya eso para mí es un plus. Entonces, te hacen, tú entregas pruebas de examen para ver tu sangre, cómo está, si coagulas bien o no, todo este tipo de cosas. Luego llega el momento y pasas pues diferentes cosas. Primero, lo que hacen es, te hacen un análisis, te saca sangre para sacarte tus, ¿cómo se dice lo que te ponen? Ay, no es plaqueta, no es placenta, es plasma. Placenta, interesante. Porque te ponen plasma, te ponen plasma en la cabeza para que, pues eso, tengas más oxigenación y ese tipo de cosas. Vale, eso te pone, luego te ponen, te hacen el diseño, ¿sabes? De tus entradas, por ejemplo, me voy a acercar, aunque no me escuchen. Sí, pero a ver. Se va a acercar para que vean ustedes exactamente lo que diseñaron y que eso sea lo que se rellene, ¿no? Básicamente. Que tal vez no se veían mucho las entradas de Chiqui porque como tenía pelito largo que le tapaba, pero esa parte rojita es la que no tenía pelito. Es la nueva. Entonces, era muy Mickey Mouse mi cabeza, muy Mickey Mouse. Pero no lo notabas porque te lo hacías el pelo para adelante. ¿Tú conoces a Chiqui Drácula? A Chiqui Drácula, exactamente. Entonces, trucos de viejo uno es, pues con el pelo para adelante, claro, llegaba una corriente de aire, Kari, y eso era el estadio GNP este, con más entradas, con la quince, era la quince y la quince. Entonces, de repente, pues eso, me hicieron el diseño, que llegó el doctor, me lo hizo. A ver, dolor. Cuando te ponen el plasma, ¿sabes? Son unas inyecciones que hay unos hitos que te duelen más o menos, pero es un dolor, de verdad, a no ser que tengas el umbral súper bajo, se aguanta. A ver, Chiqui, del uno al diez, siendo diez el peor dolor del mundo, siendo uno, ah, todo bien. ¿Qué? Un tres. Ah. Un tres. No, pues muy bien. Y luego viene la anestesia, la anestesia si te la ponen, te sacan los pelos de aquí atrás, que voy a enseñar cómo tengo la parte de atrás, lo tengo muy reciente. A ver, la razón es porque, como bien dijo Chiqui, sí, te ve, exacto, exacto, te sacan hacia el otro lado, Chiqui, te sacan unos pelitos de atrás para ponértelos enfrente. Entonces, es por eso que la intervención incluye la parte de atrás. Exacto. Entonces, te inyectan aquí, te inyectan en las partes donde te van a poner el pelo. Las inyecciones estas no duelen, yo soy súper cagado, no duelen, las aguantas. Y ya de lo otro, ya es un coser cantar. No te das cuenta absolutamente de nada porque te están sacando el pelo desde el fondo. O sea, quiero decir, si ya cuando te jalan en la cama, ya... Ay, no, que no. El folículo. El folículo. Por el culo, digo, por el culo. Pero sí es folículo. Sí, si ya esto te duele, pues imagínate que te lo saquen entero. No te enteras absolutamente de nada. Y luego lleva un proceso de curación, que ese es más coñazo, porque duermes sentado, no puedes apoyar la cabeza. Que es donde estás ahora. Exactamente. Ese es el momento más coñazo y luego la inflamación. O sea, tus dos semanas no te las quita nadie de que se te note luego el pelo. Se ve que se cae a los dos meses, se vuelve a caer todo y luego ya empieza otra vez a salir. Claro, que ahorita como estás cicatrizando, pues tienes, me imagino, ¿no? Que lo que te estás saliendo es una especie de costrito. Exactamente. Se caen las costras, sale pelo, se cae ese pelo y ya empieza a salir el nuevo. La verdad que es una maravilla. El que no se cae. O sea, yo me lo he hecho un poco, la verdad, o sea, sí, sí, por vanidad, por te ves más joven, por lo que sea, ¿sabes? Pero hay gente, hay gente que te da una seguridad de repente tener pelo, un porte, hay mujeres, como hemos dicho, ¿sabes? Que de repente, pues sí, o sea, una mujer con pelo muy fino, ¿sabes? Pues ella no se siente del todo muchas veces, o sea, no digo todas, ¿eh? Muchas veces, entonces, de verdad que la clínica y el doctor Enrique Orozco, que es divino, y su esposa, Alma Cero, vinieron antes para estar como conmigo. Me trató él y luego al final me esperaron y vino Alma Cero también para ver qué tal. Había ido y me lo vieron, todo, estaban súper contentos con el resultado. Decían, ¿esto te hemos puesto? ¿Sabes? O sea, muy bien, entonces, si están pensando, ¿sabes? El dinero, el dinero, que yo sé que muchos dicen, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Depende, ¿sabes? Del número de pelos que te pongas. Depende la zona donde te lo pongas. Coronilla, todo arriba, ¿sabes? Depende. Claro, y tú solo hiciste las entradas. Si quisieras, si te hubieras querido hacer toda la cabeza, pues seguramente sería otro precio. Es otro precio, o sea, creo que va como, no estoy muy seguro por número de pelos, ¿sabes? Que te ponen. Entonces, la historia es, deja la pena a un lado, o sea, creo que puedes pagar con crédito, ¿sabes? O sea, creo que te lo ponen bastante fácil, pero deja la pena a un lado, ¿sabes? Si para ti es como de repente un, ¿por qué no? ¿Por qué no? Llama a la clínica, ¿sabes? Y pregúntales, oye, ¿puedo ir? Y te van a decir, ven aquí, te decimos más o menos lo que te puede costar. Tu caso personal. El caso personal. Pero lo recomiendo de verdad mucho y ni me duele, ni tengo molestias, nada. Y ese pelo, digamos, será igual que el que te quitaron, o es el mismo, no lo sé cómo decirlo. Pero vamos, que algún día se va a poner cano, que le puede salir caspa. Sí, ¿sabes qué? Como te lo quitan de la parte de atrás, y la parte de atrás te lo quitan de aquí porque el pelo de aquí no se cae, ¿sabes? O sea, vemos a muchos calvos y no sé qué. Sí, 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 pero lo tienen acá. Pero lo tienen acá. Miguel Hidalgo. Exactamente. Si tú, un Facundo, Facundo tiene pelo ahí atrás porque se lo rapa todo el rato para que se vea todo parejo. Pero si no, sería Miguel Hidalgo. Y ahí no te suelen salir, no te suelen salir muchas canas, ¿sabes? En verdad, a no ser que seas un pelo blanco, no suelen salir muchas canas. Entonces, siempre lo vas a tener más oscurito que esto. Hay muchas cosas, ¿sabes? Luego tienes que estar medicándote, también es eso, ¿eh? Tienes que estar retomando, creo que ya casi de por vida, un tipo de pastillas para que ese pelo no se caiga, ¿sabes? Oye, pero decías que los cuidados es no asolearte. Ah, no, o sea, el sol yo ahora no puedo ni olerlo. Sí, unos días, pero tú un mes y cachito, ¿sabes? O sea, y con sombrero, el casco de la moto no puedo usarlo en dos semanas. Pero, chiqui, es un poco normal como cuando te haces un tatuaje porque la piel está abierta, está cicatrizando. Y entonces, durante un mes, un mes y medio no te puedes asolear. ¿Te pones algo tópico, es decir, una crema? O sea, ahora como llevo solo cuatro días, ahora nada, no te puedes lavar la cabeza durante cinco días. Ellos también te van y te hacen las curas. O sea, puedes ir ahí, o sea, y no te cobran nada, vas y te curan, te limpian ellos. Entonces, mañana iré a que me curen y va a ser mi primer lavado. Y tengo que aprender cómo a lavármelo. Es como si te plantan una semilla y de repente viene una lluvia fuerte y esa semilla la saca. Entonces, es ese tipo de cosas, tienes que tener como cuidado. Ahorita, unos días en lo que sale. Sí, entonces, hermano. ¡Fenomenal! Este fue mi consejo, de verdad. Si lo tienen en mente, escriban. Yo les pondremos en nuestro Instagram. Sí, sí, sí. La clínica del doctor Enrique Orozco para que, de verdad, para que pregunten. Más que nada, para que pregunten. Y sé que hay muchas mujeres que me han llamado porque se lo quieren regalar al marido. Eso me ha parecido también muy bonito. Órale. ¿Sabes? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Esta fue la recomendación. ¡Bravo! Bravo, bravo. Oigan, tengo un problema. De pelos. De pelos. Tengo un problema. Es que yo sé que hoy le toca la recomendación a Chiqui, pero es que yo quería recomendar algo y que temo, que temo que si esperamos, no sé cuándo se acaba la temporada. Es que es una obra de teatro y no sé cuándo se acaba la temporada. ¿Teatro? Sí, teatro. Fuiste al teatro y no me invitaste. Perdóname, Chiqui. Y no sé, neta, no sé cuándo se acaba la temporada. Y voy a ser muy concreta aquí. El día de ayer en la noche fui a ver Peter Pan que salió mal. ¡Ah! ¡Ya la vi! La he ido bonita. Tres veces. Tres veces. No, no, no. ¿Qué es esto? Les quiero decir algo. Neta, neta, lloré en la función. No de risa, no de que esté triste. Es que lloré de ver qué impacto es esto. O sea, el segundo acto es... Termina, ¿no? Y digo, ya saben de qué se trata. Es una obra dentro de una obra. Entonces están montando Peter Pan y todo sale mal. Ajá. Fui con mis sobrinos y mi sobrino que estaba al lado de mí... Hay dos grandes momentos, ¿no? Y entonces termina el primer gran momento que se ve lo que está detrás, la organización, la coreografía que hacen. Es que es impresionante cómo cada paso está medido. Y terminan y voltea y me dice mi sobrino, quiero que empiecen otra vez. Ajá. Y ya luego lo hicieron otra vez, ¿no? Y entonces estaba muerto de risa. O sea, es que muerto de risa así en voz alta, ¿sabes? Para todos los públicos, además. No es una obra infantil. O sea, está bien para los niños, pero si ustedes no tienen niños, vayan a verla, que es una obra para adultos. Sí, sí. O sea, es una obra donde... Pero que el niño se lo pasa bien. O sea, el niño de a partir de seis, siete años... Y mi sobrino, el chico, tiene cinco. Ah, sí. Y la pasó bien. Se lo pasó bien. Entonces, para todos los públicos, pero que no se... Por ser Peter Pan, piensen que es infantil y no puede ir el adulto. Sí. Yo tengo una duda con respecto... Desde la obra de la obra que todo sale... Sí, la obra que sale mal. Que sale mal. Ajá. ¿Hay una película de eso? Hay una película, o sea, hay una película, que no sé cómo se titula, donde que pasa ese tipo de cosas. Exactamente. Que justo es actores que... Sí. O sea, en la película son actores que van a hacer una obra de teatro y evidentemente todo le sale mal. Ajá. Y de eso se trata la película. Por eso, cuando empezó justamente esta temporada de la obra que sale mal, yo dije, ¿será esa película? Es como eso. Es eso, ¿verdad? Es como eso. Es igual. Pero la película es como de los... Sí, sí, sí. ¡Ahorita! Sí, es antigua. Yo vi la obra también y me pareció impresionante. Sí, 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 sí. O sea, me parece impactante. Sí, sí, sí. Y por eso esta vez cuando mi hermana dijo, oye, ¿por qué no vamos a ver esta obra que yo no la he visto? Porque me la recomendaron y yo, claro, a ver. Vamos, vamos. Y una cosa, que sí cuesta, como dice Chiqui, su dinerito. Ajá. Pero dos cosas. Lo vale cada peso. Sí. Y el jueves es dos por uno. Ah, entonces aprovechen. El jueves es dos por uno y ya la vida es mucho más accesible. Porque sí, el teatro lo vale, pero también nuestras carteras se sabe ya. También lo vale. A cinco pesos. A cinco pesos. Entonces, este jueves dos por uno, recomendado. Perdón, no me tocaba, pero lo dije. Gracias. Ok, pues ya vamos. Pues ya sabes qué, yo sí te creo. Sí, sí, sí. Doble, doble recommendation. Doble recommendation el día de hoy, Caris. Y ahora vamos con, pues, con esa sección, ¿no? Que no te gusta. No te creo. Oye, yo honestamente, este, no te creo, no te creo, pero es como decir, es como cuando conoces a una persona que sabes que hace cosas y dices, madre mía, o sea, no te creo que las hagas, pero sí las hace. Y yo así viendo el celular. Sí, mira. A ver, ahí va la nota. Oye, es que chequen esto, por favor. A ver. Oye, graban a un hombre chupando durante, o sea, espérate, pero te voy a decir chupando qué, no crean que chupando qué. Chupando durante tres horas el portero automático de una casa, es decir, el timbre que abre la puerta de la casa. ¿Cómo? ¿Qué? Es que ven, por favor, ahorita les voy a enseñar la foto. El hombre no llamó ni hizo nada más que chupar el timbre de la casa, pero la cámara de vigilancia de la casa, pues, alertó a la dueña, porque no era su casa, era casa de alguien más. ¿De una conocida, de una novia? A ver, Salinas es una tranquila ciudad de 150 mil habitantes que se encuentra apenas a 200 kilómetros de San Francisco, esto es en Estados Unidos. Ahí vive Silvia Dungan, que se ha llevado uno de los sustos más importantes de tu vida. Es que tú te imaginas que tengas cámara en tu casa y veas que ahí está el hombre tres horas ahí chupando. No. ¿Qué haces? Que se vaya. Y el otro. ¡Ay, no! ¡Qué fuerte! Yo traigo mis audíos. ¡Ay, bueno! Se ha llevado uno de los sustos más importantes de su vida al descubrir que un hombre se ha pasado, sí lo que no, tres horas chupando el portero automático, o sea, el timbre de la casa. Los hechos sucedieron en la noche del sábado, esto fue en enero, cuando un hombre de 33 años llamado Roberto Arroyo, uf, que ya se me fue la posa esta, pero espérame, aquí está. Roberto Arroyo se introdujo por el jardín de su casa, es que qué miedo, hasta llegar hasta la puerta, donde comenzó a lamer el timbre. ¿What? Lo hizo en varias ocasiones, yendo y viniendo entre las 2 y las 5 de la madrugada. Esto dijo la policía de Salinas. ¿Por qué? En declaraciones, que recoge el Independent, que es el periódico, Silvia Dungan desvela que ella no estaba en casa en ese momento, pero sí sus hijos pequeños, y que fue alertada por el sistema de seguridad de la casa, que detectó movimiento en la entrada. Dice, y eran las 5 de la mañana, y pensé, si mi hijo mayor no llega hasta las 6, ¿quién demonios es el que está afuera? Nunca mejor dicho, un demonio. Exactamente, bueno, Dungan subió el video a sus redes sociales para alertar a sus vecinos de lo sucedido. Cosas como esta refuerzan la importancia de tener seguridad dentro de tu hogar, es lo que ella puso en sus redes sociales. La policía logró localizar a Roberto Arroyo, quien también está acusado de robar los cables de extensión que sirven para alimentar las decoraciones navideñas de casas y calles de la zona. Es que, no sé si ustedes han visto, creo que es Discovery Home and Health, o uno de estos canales, de gente que, por ejemplo, colecciona cosas rarísimas, o que tiene unos issues, cosas muy raras, gente que colecciona la pelusa del ombligo o de los pies. Ay, ya, no seas así. O gente que colecciona, por ejemplo, lo que saca del cepillo, precisamente, pelo, y las bolitas de esas casas. O sea, hay gente así, y entonces se ve que este hombre, es de que le gustan los cables, chupar, los timbres. Pero les daría un poco de toque. Yo creo que sí, Cate, pero ¿tres horas hay pegado? Pero tú imagínate, pasa ese señor pasando por esa casa. Hostias, me lo interponía ahí. Qué antojo. O sea, se me acaba, o sea, te saltas y lo haces. Te vas a chupar. Estoy en shock. El caso ahora ha sido remitido a la oficina de Fiscalía del Condado de Monterey y este señor, Arroyo, se enfrenta a varios cargos de robo por violar la libertad condicional y merodear por las casas y robar cables. Además, desde el Departamento de Policías de Salinas, su portavoz, Miguel Cabrera, describió el comportamiento de Roberto Arroyo simplemente como alguien que está mal, evidentemente, de sus facultades. Qué fuerte, qué fuerte. Yo, o sea, es que sí es el diablo en persona y ¿cuántas veces se te ha caído algo al suelo de comida y has dicho? Sí, todavía no lo ha chupado el diablo. Sí. Este sí lo chupa. Este sí ha chupado ese interfón. Es el diablo chupando. Es el diablo chupando. Pues, o sea, la verdad es que me duele muchísimo decirte no te creo y la verdad es por, por, ¿cómo se dice? Ay, no iba a decir. ¿Por qué? Corte, otra vez. No, iba a decir que, ¿cómo se dice? Es por estrategia. ¿Sabes? Ya como lo de, como lo de, la casa de los famosos. O sea, la verdad es que no tengo nada contra ti, Tamara, es solo por estrategia, pero... Porque así se llama la ficción. Bueno, yo, yo la verdad es que, la verdad sí te iba a creer, excepto que lo que nos acabo de ver que era una nota inventada en su teléfono, si hubiéramos estado remotos, pues... ¿En serio? ¿Te la ha escrito Ernesto? Sí, la escribió Ernesto, la leyó de su WhatsApp, de un mensaje de Miri. De hecho, de Miri, que es la que tiene súper buena imaginación, así que no te creo. Bueno, es el confidential, no es inventada, pero lo importante es que quiero que vean... Sí, por favor, la cara. ¿Quieres que lo haga yo? Ay, no, que ya va, ya va. Tamara, se acerca. O sea, señor Arroyo, señor Arroyo. Roberto, no, qué asco, Roberto. Si lo han visto alguna vez, por favor, o sea, sepan que no tienen que limpiar su interfón porque él lo va a limpiar con la lengua. Pero además, tú llegas al día siguiente, tocas el timbre y no sabes que una lengua estuvo hay tres horas. O te suena la alarma de tu cámara, ¿no? Sí, y te vas a asomar. ¿Quién es? Ay, ¿no me está chutando? No, yo ya diga. ¡Ay, Arroyo, por favor! ¡Otra vez! ¡Otra vez! O sea, otra vez. Pero veneno le voy a poner. ¿Qué es eso? Güey, a lo mejor sí, ¿eh? Hombre, hombre. La Lola. ¿Os acordáis cuando una...? En una de esas le da así, dice, no, le voy a juntar. Ah, ya no, sería la Lola. No sé, os conté que en los 80, a ver, en la época del mundo yonki, donde se drogaban, donde se yetaban, entonces vivíamos en una urbanización donde debajo de mi terraza había una especie de jardíncito pequeño. Y en los 80, pues ahí iban los drogaditos, suenó como a mi madre, los drogaditos y se iban ahí a pinchar. Y entonces de repente estoy viendo la tele y veo a mi madre que va con la, está de la ropa, ¿no? Para atender la ropa, ¿no? Entonces pasa por delante mía y sale. Y regresa con un cubo. Y yo, ¿qué hace mi madre? Y escucho que dice, a tomar por culo, a dejar drogaditos a casa, no sé qué. Le había tirado a mi madre un agua, agua caliente con lejía. ¡Ay, no! Al pobre yonki. Entonces menudo subido le dio. Oye, justo en este momento me está sonando la cámara de mi casa. ¡Ay, no! Dime, por favor. ¿Qué hace que no es el arroyo? A ver, vamos a ver. ¿Es un Roberto Veracruzano? Roberto Garocho. Ay, no, 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 no. Ay, por suerte no. El gato. Un tlacuache. Por suerte, este, no. Por suerte un cangrejo, nada más. ¡Qué bueno! Mira, sí, sí, sí que es. Es este Oreo o Balú. Ah, ¿lo sacaron a pasear? Ah, bueno. Ah, ya está. Qué buen cierre, un final feliz para este podcast. Qué oportuno. Todo oportuno. Muy bien. Oye, yo digo que acabemos porque nunca acabamos así. Dani, nuestra querida editora, ¿sabes? Vamos a acabar brindando claramente con nuestras tazas. La mía no es, se las he cedido a ellas. Gracias. Tazas de chunchos.mx. Ay, ya estoy tomando y todavía no me he dicho para que ver. Exactamente, pero bueno, por la vida, por la vida, por la vida. ¿Cómo? Por la vida. Y me gustaría, me gustaría, Dani, nuestra editora, que nos pongas una música de fondo que nosotros no podemos escuchar porque vamos a acabar como que bailamos. A ver qué música nos pone Dani. No, Dani, por favor, porque no sea de las que nos quite YouTube. O sea, de... Ok, vamos a ver. ¡Juleo! No, esa no. Entonces, nos ponemos de pie y ya, venga. Así nos despedimos. Qué bueno que lo hemos despedido. Así, pues sí. Ya está, ya está aquí, ya está aquí el episodio de hoy. ¡Seguimos! ¡Nos vemos el miércoles! ¡Adiós! Si quieres tener un podcast, entra a RSS.com y empiecen hoy mismo. Son lo máximo por ser nuestros patrocinadores. RSS.com En Somos lo que hay, Le Saming. Somos lo que hay.